Fortnite para Android nos trae la mejor noticia que he traído a este canal pongan mucha atención ya que esta noticia los va a poner contentos todo el día recuerda que si quieres enterarte de todo lo que pasa con Fortnite para Android debes de suscribirte a este canal y activar las notificaciones porque ya saben que en cuanto sale una noticia grabo el video y lo subo y así te enteras de todo y hoy tenemos lo mejor pero antes te voy a decir como ganarte un corazón en tu comentario lo único que tienes que hacer es dejar tu me gusta, suscribirte, activar las notificaciones no olvides activar la campanita y comentar ahora si viene lo chido y listo ya con eso tienes un corazón en tu comentario de verdad estoy muy contento con lo que acaba de ocurrir muchos recordarán la pequeñísima minúscula y asquerosa lista de celulares compatibles con Fortnite para Android que eran alrededor de entre 20 y 25 celulares y de verdad casi todos o todos eran de gama alta bien esto es terrible para aquellas personas que habían visto ese video pero ahora se pone feliz la situación Epic Games, creadores de Fortnite, creadores de este hermoso juego que ya le dio la vuelta al mundo convirtiéndose en el juego más jugado actualmente y eso es poco decir en comparación de lo que realmente es es el juego que más gente está jugando en este momento bueno ellos los creadores de Fortnite pretenden que Fortnite para Android sea compatible con más de 500 celulares madre mía Willy escuchaste bien y es que francamente se veía venir y yo les había dicho en diferentes ocasiones que esto era lo que iba a ocurrir ustedes saben que ellos lo primero que quieren hacer es competir con el resto de los Battle Royale y ahora que ya salió también PlayerUnknown's Battlegrounds para Android ellos pretenden que Fortnite sea compatible con la mayor cantidad de celulares posibles una lista no hay pero la siguiente información es la que queda cualquier celular de gama media en adelante o sea gama media y alta podrá pues disfrutar de Fortnite en Android ok esto es impresionante y es que esta noticia es lo mejor que nos ha ocurrido el día de hoy y yo me pongo súper contento cuando pasan estas cosas porque yo sé que así más personas podrán jugar Fortnite para Android voy a aclarar ciertos puntos de esta noticia primero que nada con respecto a celulares de gama baja no se ha hablado nada nada así que lo más probable es que los celulares de gama baja no vayan a ser compatibles sin embargo no lo descarto puede que ocurra puede que ocurra el milagrito no lo sabemos hay que esperar pero lo que sí se sabe es que serán más de 500 celulares ok también otra cosa que quiero aclarar es que no nos dicen si en estos 500 celulares el juego va a funcionar perfectamente bien dicen que será compatible pero no sabemos si será relativamente lento si tendrá algunos problemas con los gráficos o que se termine por fallar la aplicación y cerrarse sola eso no lo aclaran aquí pero lo más seguro es que si ya son compatibles al menos el juego va a funcionar si es lento eso no lo sé pero pues supongo que van a tratar de añadir lo suficiente para que el juego sea lo menos lento posible eso no lo sé quiero aclarar que son cosas que estoy pues apartando cosas que no se mencionan para nada así que ojalá que en ninguno de esos celulares que sea compatible el juego funcione mal lo ideal sería que en todos los celulares que es compatible el juego funcione perfectamente bien aunque en algunos se va a ver feo porque obviamente van a tener que bajar los gráficos para que funcione fluido espero que al menos en gráficos bajos funcione fluido en todos los celulares disponibles ojalá también esto que nos dicen de los 500 celulares compatibles lo hacen precisamente para tratar de ser el rey de Android el juego más jugado de Android y creo que pueden llegar a hacerlo realmente son millones las personas que están esperando este juego en Android y van a ver que va a ser pues si no el mejor o el juego más jugado de Android al menos será uno de los más jugados de Android es lo que pretenden creo que PlayerUnknown's Battlegrounds también es compatible con más de 500 celulares en Android y creo que ahí apuntaron creo que ese fue el disparo que quisieron dar a la hora de decirnos que juego quieren que sea el mejor y dijeron si PlayerUnknown's Battlegrounds tiene 500 celulares compatibles con Android pues a lo mejor yo pongo mil no sabemos ellos tienen el poder y lo que quieren con esta pues gran noticia es que al menos pues una gran cantidad de personas tengan la oportunidad de jugar Fortnite en Android o sea prácticamente nos dicen cualquier celular de gama media va a ser compatible pero no nos dicen para que tu celular sea compatible vas a necesitar bajarle los gráficos al máximo y probablemente la experiencia no sea la misma yo como pues como te lo puedo decir como alguien que juega a Fortnite debo decir que los gráficos no importan tanto siento que si lo vas a jugar lo vas a disfrutar aunque sea con los gráficos bajos si está fluido obviamente lo vas a disfrutar si está lento y si se está trabando pues obviamente no nadie disfruta esa clase de juegos pero aquí te lo puedo asegurar si puedes jugar Fortnite en Android de forma fluida lo vas a disfrutar mucho ¿ok? bien una cosa más hay que aclarar cierto punto que a muchos de ustedes los tienen muy angustiados debo dejarlo muy claro porque yo sé el miedo que les genera lo siguiente muchos youtubers sobre todo los youtubers que suben Fortnite pero que no es para Android ni para iOS aclaro dicen que va a ser un fracaso Fortnite para Android porque te van a poner a jugar con personas que juegan en PC Playstation 4 o Xbox y eso va a causar que pierdas de manera muy sencilla bueno te lo voy a dejar muy claro en Fortnite te emparejan con personas de tu mismo dispositivo ¿ok? es muy importante que sepas que te ponen con personas que juegan en iOS si estás jugando en iOS la única forma de que tú juegues con personas de PC Playstation 4 o Xbox es en escuadrones o en dúos si tú juegas en un escuadrón y en tu equipo hay una persona de PC ten por seguro que en la partida habrá más personas de PC si tú estás jugando en dúos y tu compañero es de Playstation 4 ten por seguro que en la partida habrá más personas de Playstation 4 y probablemente y casi seguro también de PC la forma es no meterte en partidas donde haya dúos en los cuales pues tus compañeros estén utilizando este tipo de dispositivos ¿ok? es muy raro tendría que ser una hora muy alta de la madrugada para que te metan con personas que no son de Android cuando salga en Android o en iOS es pues lo más lógico meterte en solo o en escuadrones pero con personas que estén jugando en Android así que pues lo mejor hoy iOS repito como todavía no sale en Android no va a faltar el listillo que diga pero todavía no sale es un ejemplo amigo entonces no se preocupen por esa clase de cosas eso no afecta porque yo he visto muchos muchísimos gameplays y se nota que todos los que están jugando son de iOS probablemente en estos días les suba otro gameplay de Free Fire fuego gratuito probablemente mañana me lo han estado pidiendo mucho pero es que yo no he podido grabarlo no es que sea difícil sacar partidas de ahí porque casi todas se ganan fácilmente así que no se preocupen mañana seguramente les tendré otro capítulo de fuego gratuito y además ojalá que en estos días nos salgan más noticias de Fortnite para Android por eso suscríbete y activa las notificaciones es muy importante que no olvides activar las notificaciones porque en cuanto yo suba un nuevo video la notificación te dirá sabes que han subido un nuevo video lo peor de todo esto debo decir que hay algo malo que aunque no uses celular activa las notificaciones porque cuando no activas las notificaciones muchas veces mis videos no te van a aparecer no van a aparecer y por lo tanto te perderás de las noticias de Fortnite para Android ok así que nos vemos hasta luego suscríbete y espero que hayas disfrutado de la gran noticia del día del día de hoy al fin se nos recompensa hasta la próxima y bye